Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de coordinadora y vamos a hablar con este emprendedor, Sebastián, exactamente, preséntelo por favor. Pues mira, aquí en este momento les voy a presentar a Sebastián Acevedo, fundador de Carnes Frías MAC, ellos realizan cárnicos premium con sabores innovadores en el mercado, bajo en conservantes y colorantes artificiales. Bueno, a ver, este hombre nos trae aquí una premisa y es lo importante que es la planeación, ellos dicen que cuando no se piensan bien los planes pueden suceder cosas, bienvenido, ¿qué fue lo que les pasó a ustedes por falta de planeación? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, agradezco mucho esta oportunidad a todos ustedes. Nosotros empezamos muy empíricamente, como fuimos tan jóvenes en el tema del emprendimiento, nos pasaban demasiadas cosas porque éramos los más nuevos en todo ese tema, entonces hacíamos las cosas, por decirlo así, las hacíamos de primerazo, entonces nos equivocamos demasiado, entonces ahí vimos que la planeación sí era importante, una cosa que no la teníamos en cuenta mucho, entonces empezamos a planear cada paso que íbamos a dar y... y gracias a esa planeación que empezamos, pues que empezamos a fluir un poquito más y empezamos pues con todo ese proceso. Súper interesante, o sea, tocó chocar para poder aprender que es importante la planeación en todo emprendimiento, ¿cierto? ¿Qué otro aprendizaje tuviste durante ese proceso? La disciplina. Al principio no éramos como tan constantes, lo veíamos como mucho más, pues muy deportivamente, no le metíamos como tanta dedicación, siempre éramos como un día sí, un día no, digamos que esto no nos daba pues los resultados que nosotros queríamos y empezamos con la disciplina que para mí es un tema fundamental en todo el tema del emprendimiento. Yo creo que eso pasa con mucha frecuencia, Jorge, que hay emprendedores, se juntan dos o tres, pero pareciera que fuera más un desvario, o sea, o están ahí como mientras tanto, pero le apareció un empleo, entonces se fue para allá, hay que estar muy, muy pendientes de eso. Así es, yo siempre he dicho que uno de los aspectos importantes, uno de los factores de éxito de todo emprendimiento cuando hay un equipo de trabajo, es que realmente hay una visión compartida del equipo de trabajo. Bueno, muy importante, mirando a aquella cámara que usted nos diga, ¿por qué hacer negocios con Carnes Frías Mac? Es importante que adquieran los productos de Carnes Frías Mac, ya que este es un producto innovador, es un producto premium, con sabores innovadores, en este momento tenemos dos líneas de sabores, que es uno, un chorizo tipo mexicano, que es un poquitico picante, y tenemos otro chorizo que es tradicional. Bueno, ¿y cuál es su pregunta para el experto invitado para Aurelio? Así es, ¿qué pregunta tienes en cuanto al tema de la planeación, el método para el emprendimiento? Me gustaría preguntarte cómo planear muy meticulosamente como todo el tema del emprendimiento, cómo uno puede mitigar como todos esos errores en el tema del emprendimiento de acuerdo a lo que uno esté ejerciendo en el momento. Bueno, la pregunta es exacta, ¿cómo va a ser una buena planeación? ¿Cómo va a ser una buena planeación para mitigar esos riesgos que obviamente podemos tener? Súper, se la haremos llegada al final, así que sabes que te debes quedar aquí hasta el final. Bueno, entonces vamos a nosotros dos aquí con las conclusiones. ¿Qué conclusiones nos queda de este diálogo con este hombre de Carnes Frías Mac? Pues bueno, yo creo que fue súper claro, el tema de la planeación, ¿cierto? Lo importante de tener una planeación cuando estoy emprendiendo, ¿cierto? El hecho de que no voy simplemente dando pasos, como dice uno, a la loca, simplemente dando pasos y ya. El tema es, ¿hasta dónde quiero dedicar y qué pasos voy a dar para lograr ese objetivo? Y la importancia de la disciplina, no simplemente comenzar y no ser recurrentes o consecuentes, eso fue el otro punto importante aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!